¡Hola amigos! Estamos echando un campeonato que se llama DTM, dame todo mami. Y la cosa es que nos ronda por la cabeza de que el factor sorpresa sería mucho más sorpresivo. Sería mucho más desafiante el saber o no saber en qué circuito vas a correr para evitar la preparación de cara a la carrera. Aunque a ti no nos vamos nada. Pero bueno, molaría el decir qué circuito toca hoy. Espera que lo sorteamos. ¡Pum! Pues este. Y allí todos. ¿Vale? Se me ocurrió una idea mejor. En vez de cerrarnos a un coche solo, poner una lista de coches y una lista de circuitos. Y sortearlos. ¿Vale? Así que ahora mismo os lo explico. Vamos con la intro. ¡Horror! Pero bueno, para que me entendáis y para que veáis por dónde voy, voy a poner todos los coches segundos. Y como premio, ¿vale? Van a ser los circuitos. Es decir, va a haber, si hay 20 circuitos, va a haber 20 posibilidades. ¿Vale? De emparejamiento. Y le damos a sortear. ¿Qué tiene bueno esto? Que te da una serie de, bueno, una lista con un coche y un circuito emparejado. ¿Vale? Tantas posibilidades como circuitos hay. Es decir, como premios que son los circuitos. ¿Vale? Yo de esto cogería 3, 4, 5 como mucho. Y lo siguiente que haría es hacer una encuesta en el canal de YouTube y poner primera opción, esa. Segunda opción, Lotus Spa. Y tercera opción, el Audio R18 en NoSlave. Le daría a publicar ese mismo día, el mismo día de la carrera o incluso la tarde de la carrera para evitar los tramposos que tienen mucho tiempo libre y están ociosos para que no puedan entrenar. Y la combinación que más votaciones tenga es la que se elige. En este caso, por ejemplo, sería el Nissan GTR en Red Bull, el Lotus en Spa o el Audio R18 en NoSlave. Así, podríamos tener un factor sorpresa en cuanto a coches y a circuitos. Podríamos restringir la cantidad de coches y la cantidad de circuitos. Ya os digo, no vamos a correr con una Barce en NoSlave. O, por ejemplo, en NoSlave no vamos a correr, solamente kilómetros para seis personas, pues no. También os invito a todos los que veis el canal, a todos los suscriptores que os paséis por el Discord, que, bueno, que tiene una invitación arriba en el canal, ¿vale? Para que podáis entrar, para participar, porque esto está abierto. Los que se metan en el Discord podrán optar al chat de voz privado para poder participar en la carrera. Si no, no vais a poder participar, ¿vale? En principio está para los habituales, pero que sepáis que esto está abierto a todo el que quiera participar en este campeonato que he llamado Surprise Motherfucker. Así que espero que os hayan gustado. Ya me daréis vuestro feedback, ¿vale? Vale, brincaos. Un abrazo, pero con arrimamiento de pito. Hasta luego.